En estos momentos nos encontramos ante el señor El cual nos va a dar un testimonio sobre algunos trabajadores Que se le han acercado en el municipio de Palma Soriano Para decirle que los tienen autorizados por varias empresas A los trabajadores a darle una paliza a los opositores Que no le va a suceder nada Entonces él nos va a dar su testimonio de lo que escuchó Por palabras de trabajadores que se acercaron a él Bueno, en los días 5, 6, 7 En las empresas de Palma Soriano se vienen haciendo reuniones Sobre la oposición Que nos dieran una paliza contundente, fuerte, pedrada Mandada por la seguridad del Estado Que no le iba a pasar nada a ningún trabajador Le hagan lo que no hagan a nosotros Principalmente a Daniel López de Moya A Miguel Rafael Cabrera Montoya Que a ellos no les va a pasar nada Que los opositores son una lacra de la sociedad Es decir, que estos ciudadanos, trabajadores Por cierto, se acercaron a ustedes a decirle Es decir, que ellos no están de acuerdo Con estas reuniones que ha hecho la policía política Por los centros de trabajo Para darle una paliza a ustedes Es decir, que son personas que los apoyan a ustedes Desde afuera Son personas que me apoyan, solidarios con la oposición Porque saben que nosotros somos pacíficos Que nosotros, nosotros es Todo lo que hacemos es pacífico Muchas gracias, señor, por su testimonio Que nosotros, nosotros... Gracias, señor, por suena ¡V Gracias.